Quiero hablar contigo Solo unas palabras Quiero hablar contigo De nuestro gran amor Yo bien lo reconozco Que yo tuve la culpa Perdona mis errores Y vuélveme a querer Quiero hablar contigo Solo unas palabras Quiero hablar contigo De nuestro gran amor Tu amiga me lo ha dicho Que lloras por mis besos Que amores como el mío Ya nunca encontrarás Yo quiero que tu sepas Que siempre te he querido Que todavía te quiero Con todo el corazón Que hoy vengo decidido A llevarme tu cariño Que importa lo que digan Que digan lo que quieran Si al fin es nuestro amor Como la luz del cielo Que no tiene barreras Como aquellas gaviotas Que vuelan sin parar Así es tu amor y el mío Y será para siempre Ya vuelve aquí a mis brazos Y deja de llorar Yo quiero que tu sepas Que siempre te he querido Que todavía te quiero Con todo el corazón Que hoy vengo decidido A llevarme tu cariño Que importa lo que digan Que digan lo que quieran Si al fin es nuestro amor Que hoy vengo decidido Que hay de llorar ¡Gracias!